Hola a todos, aquí 322-080, continuamos con The Witcher 3 y estamos haciendo la misión de cámaras de armas de Novigrado. Todo esto es para reunir un grupo de soldados para poder combatir contra la cacería nocturna. Vamos a ver cómo nos van las cosas, vamos a ayudar con el asesinato de Radovich seguramente. Vale, por aquí cerrado. Yo no me acuerdo cómo se iba. Cerrado, se me iba por otro lado. No me acuerdo bien cómo se iba. Cerrado. Es que no me acuerdo bien cómo se iba. Es complicadito, eh. No, este no es. No, este no es. A ver si encuentro cómo llegar. Vale, bien. Me pone que está... ¡Claro! Ya me equivocaba. Si es que soy tonto. Si es que está abajo. Está en el balneario ese. Está en el sitio de las duchas y todo eso. Está en el sitio de las duchas y todo eso. No me acuerdo. 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 ¿Tienes un minuto? Yo también. ¿Puedes...? El tiempo estaba en camino. Tengo cosas que hacer a mí mismo. Por el dinero, ¿eh? Me la tienes culada por el dinero. 1.380. Vale, ¿dónde estás...? Bah, escondite de ellos. Pues... vamos a darle... Debería hacer un rest, por si acaso. Un restet. Aquí. Misiones. Misiones secundarias. Ya no está la misión de Distra. Era la de preparar el asesinato. O sea, que es la que ya... La que hicimos. O sea, que no hemos hecho nada. Vamos a hablar con Roche. O Roche. Vamos aquí. Escondite. Tengo ganas de recorrerme todos los demás sitios. Todos los poblados y todas las cosas. A ver qué encontramos por ahí. Pero la mayoría de cosas son secretos y cosas y... Espadas, pero que tampoco ahora como me las creo y me hago cosillas pues... Mmm... No me va bien del todo. Bueno, pues vamos a ir dando. Ves, te quiero ver. Ves, te quiero ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me quieres dejar de tocar la moral? No sé por qué me he tirado muy aquí. No sé qué les pasa, pero bueno. Voy al revés. Bueno, ahora voy bien. Cosa rara es que pasa. Espérate, ya me estoy perdiendo. No, voy al revés. Wow, a lo mejor no. Vamos bien. No sé si tengo que ir por ahí. No sé por dónde tengo que ir. ¿Qué es eso? Druidas. ¿Qué? 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 No sé por aquí. ¿Tú tienes un contrato? No. ¿Tú estábamos de esta lugar por accidente? ¿Quieres algo? ¿Qué es con todas las flores? Voy a hacer hany. Como el bosque succubus, soy, ¿sí? ¿Qué piensan ellos? Ellos son muy bonitos. Los monstruos tienen referencias estéticas también, ¿sí? Si ves uno que te gusta, por favor, toma. Me gustaría compartir. ¿Ese hombre? ¿Quién es? Mi amor. Nunca, o más, uno de mis muchos. Normalmente lo cojo cuando estoy terminado con él, pero me dejo a este hombre permanecer. No separe. Adiós. Va a encontrar este sitio por casualidad. Eh, pues sigamos buscando. Pues intentaré ir por aquí, ¿sabes? Es que no sé cómo se va, ¿eh? Es que no sé cómo se va, ¿eh? ¡Vale, ya no sé cómo se va, ¿eh? ¡Vale! 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 Ahí hay gente mala. Adiós. Hasta luego, Luca. Bien, vienen. Bien, vienen. Wow. Cuidadín, cuidadín. Cuidadín, cuidadín. No sé para qué es esto, pero bueno. Carta del deseador. Una bestia o algo. Objeto magistral. Creo que se puede atraer un monstruo o algo. Bueno, no sé cómo va. No sé cómo va esto. No sé cómo va. No sé. No sé cómo va. No sé cómo va. No sé cómo va. ¿Aquí hay un...? Vale. Así, muy bien. Es que no sé cómo llegar a esta zona. Vale, están muertos. Vale. Gracias. Bueno, a ver. Bueno, me pego un tortón de los que no están escritos. O... no sé. Vale, pues venga, vamos a coger y invitar. A ver... Guau, sí, pero esto significa... Que tiene que haber algún camino que sea bajo tierra. Toma agua. Pues bueno, a lo mejor habría que ir con un barco por aquí. Míralo. Es esto. Vamos a hacer una pequeña siesta. Era esto. Tengo aquí un viaje rápido porque cada vez que esto... Míralo. Vale, esto, esto, esto y esto. Ah, sí, consiguiendo un montón de cosas. Vamos a grabar por si acaso. A lo mejor me vienen a tres tíos locos y me pegan de golpes y me matan, ¿sabes? Y he hecho todo el viaje para absolutamente nada. Una triste historia de los hermanos Grosbard. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Ahí es un bau. Fuera. Seguí bien, pensé. Tal vez se considera trabajar juntos por un beso. Parece que tienes un regalo para este tipo de trabajo. Gracias. Una vez es suficiente. ¡Solom! Vale, hemos conseguido hacer la misión de los hermanos. Pero vamos a ver si podemos encontrar cositas interesantes por aquí. Hemos conseguido un drama de una armadura de la del oso. Espada nana. Vamos a mirar esta espada. Vamos a conseguir algunas cositas, algunas armaduras. Típico. Un goto de mirita. Hostia, lo hemos visto seguro. No, creo que ya estoy. Creo que ya he visto todo lo más interesante porque ya lo hemos visto todo. Vamos a ver. Inventario. Tengo unas ganas ya de ponerme esta armadura. Nivel 27. Pero todavía me queda. Estas no las puedo usar. Esta mejor que la que tenía, en teoría. No, me quedo que la que tenía puesta. Vamos a ver la espada. No. Eso tampoco. Un poco. Y esta que la que había conseguido. Eh, las venderemos. Vamos a dejar el capítulo de aquí hoy. Espero que os haya gustado con el tema de los camaradas y haber hecho la misión de los hermanos. Un placer estar con todos vosotros aquí. Un poquito de 22380. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.